Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video de relojes. En este caso es un reloj japonés de la marca Casio, un modelo muy conocido por todos que es el Casio F91W. Un reloj muy famoso que si somos más estrictos en realidad es un modelo de 1990, pero es un estilo de reloj, un diseño de reloj que transcurrió toda la década de 1990. Un reloj icónico y que hoy en día se sigue fabricando, se sigue vendiendo y sigue siendo un éxito. Y hoy quiero contarles más allá de toda la información que pueden encontrar de este modelo en internet, de lo barato que es, de cómo si se te rompe es mejor cambiarlo que arreglarlo. Un reloj que se ha vuelto famoso también porque lo usaban como temporizador de explosivos para el grupo terrorista Al Qaeda. Y miles de anécdotas, pero lo más importante y quiero compartirles mi opinión al respecto de por qué es tan famoso, más allá de que cumple sus funciones como herramienta de señal horaria y referencia horaria, cumple sus funciones de reloj muy bien porque se ve muy bien, si bien el cristal ha mejorado en los últimos años al punto de que la calidad de cristal LCD es tan buena que se puede ver en todos los ángulos leerla ahora, incluso en pleno sol con luz de frente se lee muy bien, cumple las funciones básicas, tiene las funciones básicas que es la hora, la fecha, el día del mes, el día de la semana, cuándo están prendidas las alarmas, el GIM, la función de GIM o Signal para que dé un BIP cuando da la hora en punto es una herramienta fundamental, es un reloj que tiene una alarma, tiene cronómetro y tiene luz fácil, luz acá arriba fácil, sencillo, económico, una correa de resina o comúnmente llamada caucho que en realidad es resina, una caja también de resina, pero la verdad, porque este reloj es tan bueno en mi opinión y porque incluso mejor que la línea G-Shock, que cualquier reloj de la línea G-Shock, porque este reloj es muy liviano, se lo ponen, queda bien en cualquier muñeca y ni bien se lo ponen, forma parte de su piel, no se siente que lo llevan puesto, pesa un par de gramos, casi te diría, y la verdad que este reloj no va a aguantar muchos golpes y no va a aguantar los golpes fuertes, pero lo mejor de todo es que va a esquivar los golpes, este G-Shock aguanta mucho más impactos, mucho más impactos que este Casio F91W porque tiene mucho más material, estructura absorbente, pero qué pasa, este reloj es mucho más voluminoso, se lo van a chocar contra las cosas, va a recibir golpes y es mejor siempre esquivar los golpes y este reloj F91W con su entorno y su silueta va a esquivar todos los golpes, no se lo van a chocar con nada, siempre es mejor esquivar los golpes que aguantarlos y es por eso para mí, en mi opinión, que este reloj sigue siendo un éxito, porque es funcional, es práctico, es cómodo, queda bien en todas las muñecas y es más resistente porque recibe menos impactos, porque ocupa menos espacio, entonces para mí esta es la solución definitiva a la herramienta para señal horaria, para marca horaria, el reloj perfecto que podríamos decir, económico, funcional, preciso, útil, con herramientas útiles y que es ideal para el trabajo, de hecho este reloj que están viendo ahora es la versión, porque tengo varios de estos casi F91W, porque me encantan, ya se habrán dado cuenta, pero este puntualmente es el que uso a diario para tareas domésticas y si bien tiene algunas marcas, algunas rayas, lo tengo hace más de 6 años y la verdad ha recibido algunos golpes y algunas rayas, pero está en perfecto estado y lo uso para diario. Así que bueno comunidad de YouTube, espero que les haya gustado este video corto de por qué, en mi opinión, este reloj Casio es tan bueno, no dejen de suscribirse al canal, hacer clic en la campanita y anotar las notificaciones para que les lleguen avisos de próximos videos. Hasta la próxima.